Amame, amame como ninguna otra vez diré Amame, amame como ninguna otra vez diré Amame, amame como ninguna otra vez Amame, amame como ninguna otra vez diré Hoy dame el derecho a tenerte, hoy dame el derecho a tu amor Hoy tan solo quiero tenerte y darte mi corazón Solo quiero tu amor, si quieres tú mi amor Hoy puedo entrar en tu vida y darte mi corazón Amame, amame como ninguna otra vez Amame, amame como ninguna otra vez diré En el teclado, en el encomendador, para todos ustedes Escuchen esto, Big Hawaii Zamba Amame, amame como ninguna otra vez diré Amame, amame como ninguna otra vez diré Hoy dame el derecho a tenerte, hoy dame el derecho a tu amor Hoy tan solo quiero tenerte y darte mi corazón Solo quiero tu amor, si quieres tú mi amor Hoy puedo entrar en tu vida y darte mi corazón Por eso quiereme, amame, amame y dime que me quieres Amame, amame como ninguna otra vez diré Amame, amame como ninguna otra vez Samba agrupación, Shellito, dile cuánto la quieres, se escuchen esto